Vamos a hablar de un nuevo capítulo de los fugados de Alvear en la jornada de ayer con dos tiroteos incluidos, pero antes tenés que saber algunos datos. Como se estima que le brindan apoyo a grupos del narcotráfico, entró a jugar un juez federal, el doctor Sergio Torres. El doctor Torres fue el que determinó y dio orden de allanamiento en diferentes sectores rurales de la provincia de Santa Fe. Es por eso que ayer un grupo de gendarmes estaba revisando algunos sectores abandonados cuando encontró la Berlingo, con la cual se dirigían ellos y dentro de los pastizales aparecieron ellos disparando aparentemente, eso es lo que se sabe. A ver, hablemos de Santa Fe porque el día de ayer hubo dos tiroteos. La provincia fue declarada en alerta rojo, el operativo se llama Cerrojo, son 600 efectivos que buscaban entre ayer y esta madrugada por tierra a los fugados, helicópteros de la Policía Federal estaban involucrados y hasta francotiradores. Te hablábamos de los dos tiroteos, uno de ellos fue a la mañana de ayer, hace 24 horas se enfrentaban con gendarmes, a los que hirieron abandonaron su camioneta, les robaron los chalecos antibalas y ahí hablamos de esa Berlingo, ¿no? Agarraron esa camioneta y siguieron. Lo cierto es que en potencial serían ellos. Bueno, fueron reconocidos por las propias víctimas, ¿no? Ante los médicos. Sí, recordemos que es muy difícil porque no había cámaras de seguridad, no hay forma de chequearlo, por eso les hablamos siempre en potencial. O sea, la camioneta, sí, la de la ex-suegra apareció, pero algunos se preguntan, ¿será una pista para despistarlos? Bueno, también estamos entrando en el terreno de las estupulaciones en todo sentido, porque en realidad no hay datos concretos. Lo cierto es que una vez que tomaron esta Berlingo, sea quienes sean los que atacaron a las gendarmes dentro de los pastizales, en ese galpón abandonado, allí en Santa Fe, tomaron una ruta alternativa, la ruta 6, un camino de tierra que va en paralelo entre pueblo y pueblo, y ahí se encontraron con otro operativo cerrojo justamente para dar con ellos, y ahí se produjo el segundo tiroteo. Otro, el segundo tiroteo. Vos sabés que ellos tenían los chalecos antibalas, ¿no? Que tenían en la Berlingo, y en el lugar después encontraron, mirá, en un galpón lindante, restos de comida, esa camioneta cangú de la ex-suegra de Cristian Lanata, que adentro tenía celulares, chips y balas. Mucha, mucha duda genera entender que dejaron los celulares con los chips como para que vean el historial de las comunicaciones. Es todo muy llamativo. Es llamativo, los investigadores entienden de qué sucedió, porque fueron sorprendidos en ese paraje, se sentían seguros. También se estima que estuvieron varios días escondidos en ese lugar, porque encontraron una olla, encontraron una garrafa con utensilios de cocina, encontraron botellas de leche, de jugo. Se estima que, si fueron ellos, estuvieron escondidos varios días en ese lugar.